Hola amigos, no se que, osea la verga con esta, ok, quiero que escuchen el putazo que le voy a meter a mi tablet Eh, pero se lo voy a meter despacito porque luego se sale con una pendeja esta mierda, a ver, escuchen Ya, escucharon, verdad, ok, le meto triple putazo, una, dos, y me cago en su puta madre, eso pasa siempre Osea, ahorita hice un video y se trabo, y de repente, hice como sabe cuantos videos, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Por la parte diez, dije metida, y ahora que mierda pasa, se mete en cualquier pendejada esto, osea, a ver, mira, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto Ok, grabé como sabe cuantos videos de esta mierda por nomás grabar, este, primera parte pasó esto, se trabó, y luego de repente apareció el mono, se mataba, es de geometría, es la parte esta, obvio Se mataba el mono, se venía matando, acá y apareció el nivel, se reinició el juego, y apareció en el nivel muriéndome, muriéndome, y, ay no Y luego otro, es el que ya casi lo terminaba, me salí porque ya estaba súper poseído esto, y, no sé, me andaba muriendo la risa Y me quise meter a YouTube para ver qué parte voy Se trabó y puso, fallo del sistema de androide, y luego apareció en YouTube, y luego me pidió la contraseña De, para entrar así, es de cuando, cuando la quitas, y luego la prendes otra vez y te pide el patrón Me apareció el patrón, y apareció en YouTube, y apareció la camarita esta con la que grabo, eh, con la que dice Recording esa Apareció hoy, y llevaba 7 minutos con 45 segundos, y no se movían los segundos, o sea, se traen 45 Y pareció una chingadera, pero bueno En el capítulo pasado, Geometry Dash, dijimos que, Geometry Dash Lite, porque Meltdown ya pasó Eh, Jumper, lo pasé, ¿no? Con dos estrellas, la primera es imposible Ahora vamos a pasar, Time Machine, que espero que la mierda no vuelva otra vez Y bueno, vamos a empezar Le he bajado la música, porque sin la música, me trago Eh, sin la música me concentro más en los niveles, pero esta música es preciosísima Me edité, me edité con esta música, pero bueno De todo modo le bajó la chingada, bueno, empecemos Y como pueden ver, hay una nueva mejora, ahí arriba, que es la barra de porcentajes Y más así no se pronuncia Y bueno, el objetivo de este juego, ya saben que es pasar Ah, chingado, el objetivo de este juego es pasar los niveles, por supuesto Eh, estoy diciendo, estoy diciendo, como si estuviera la primera vez jugando el juego Pero bueno ¡Hola, moneda! Ok Eh, si lo paso con la moneda, suerte Y Este, pues Aquí me callo porque viene una parte cabrona y van a quedar Esta es la primera y faltan tres, les voy a decir Si pierdo, les voy a decir A ver Me callo Ok Ok, como les decía, si perdí ahí, pues bueno Era suerte o si no se Bueno, pues de todo modo les voy a seguir explicando Este Ay Me quedan tres partes cabronas Y la siguiente parte cabrona es la que Es la que, espere Me callo Esto no es difícil, pero me voy a callar Me siento que Va a venir alguien y me va O sea, pues Alguien Que trabe, pues A ver, aquí brincamos con Puta madre Antes no perdí ahí, mira Me cago en Me da risa Es que me cago en todo lo que No sé Todo lo que pasa malo de la vida Este día es 21 de De mayo A la chingada con la moneda Este día es 21 de mayo Y qué bueno que no fue 13 Porque estaría peor Bueno La parte esa De los tres picos Donde perdió ahorita Siempre Cuando hacía los videos Bueno, como Cuando hice las ¿Sabe cuántas partes que hice Del juego este? La que grabé ahorita Y se trabó Y se trababa Y se trabó Esas partes Las pasaba a la perfección Y ahora Me están cagando Con esa parte Dios mío Pues ya Ayúdame Me callo Porque viene Una parte Puta Ay shit Vieron Si iba para arriba Yo no quería que se fuera Para arriba Mierda El lag ataca El lag ataca El lag ataca Bueno Este Qué les más Estaba diciendo A ver Bueno Pues Ahorita Tenía que parar De grabar Porque Porque Bueno En la parte La última En el último video Que hice De ahora Que no se pudo subir Porque se trababa Ya lo tenía que parar Porque esta cosa Se reiniciaba Y luego aparecía muerto Un montón de pendejas Y bueno Con el 97% Que tengo en el nivel Ese 97% Lo he pasado Casi Como 4 veces Casi lo pasaba Primera En las 3 partes Bueno Eran más partes Pero en 3 partes De los videos Que iba a subir Ahora Pero Se trabó Lo casi Lo pasaba Y llegué Y me quedaba Hasta ahí En ese pedazo En la navecita En la última En la última parte Que estaba cabrona Y espérame Aquí me cae Porque viene Una chingadera Que no es de Dios A ver Voy a intentar Hablar en la parte A ver Pero me voy a concentrar A ver Eh 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 Ok Este A ver Yo antes perdí En esa parte La que acabo de pasar Pero Ya la domino Ahora Y lo que más me gusta Es la barra De porcentaje Pero Bueno Me gusta Porque te dice En qué porcentaje Vas En qué bueno Pues en qué porciento Vas Y bueno Aquí viene La tercera moneda Yo la agarré acá No No brinqué Y luego Ay A valimadre Y no Y luego Lo que aparecí En esa parte Mira Con paciencia Hay que brincar eso A ver Vamos Brinca Brinca Sete Brinca Brinca Será No Chinga Tu madre Ahí Siempre pierdo Bueno No perdí ahí Pero Siempre tiene que atacar El pinche hijo De su gran Madre Lag Te voy a exterminar Algún día Verás Bueno La tablet La voy a exterminar Y me va a comprar Una Mejor Que esta mierda Escuchaste Tablet Espero que esté Heriendo Heriendo Tus sentimientos Puta Porque espero Espero que te sientas Mal Pendeja Espero que te sientas Mal Porque tú eres Una mierda De tablet Bueno Ustedes no escuchen Esta discusión Entre La tablet Tío Pero es una mierda Y me voy a comprar Una Una Escuchaste Me voy a callar Puta Porque aquí Tú me cagas Bueno Me voy a comprar Una Mejor que tú Escuchaste Una Mejor que tú Viste Me río De ti Porque eres Una mierda Tu empresa Puta Irulo Como se diga Vale mierda Bueno Ya me voy Ya volví Bueno No hice Ningún corte Pero Ya volví Ya terminé La discusión Con paciencia Con paciencia Brincar Brincar Con paciencia Sabía Yo sabía Yo sabía Que este era El momento O sea Por algo Por algo Por algo Por algo Me estaban cortando Las cintas Mira ya Toma Ay maldito Enuncio Toma puto En tu cara Ya me voy De aquí Porque luego Pasa una pendeja Ya me voy Ah shit Bueno pues Yo aquí me despido No tengo nada De fondo De pantalla Pero bueno Voy a poner mi camarita Para que me vea mejor Hola pues aquí estoy Mira Ah bueno pues aquí estoy Mira Parecí con una cara Super satánica Y me voy a agrandar Mira Soy Antman Mira Chiquitín A ver Soy Antman Antman El hombre hormiga Por supuesto Mira Si no lo entienden Si no entienden en inglés Bueno si entienden en inglés Es Antman En inglés Y en español Pues si no entienden en inglés Después el hombre hormiga Mi querida Hipo Hipo Hipotermia Bueno Soy Antman Mira Chiquito Pero luego Grandote Chiquitín Ponte normalito Miren lo que me encontré La otra vez Aquí en mi tablet Yo sé si No sé si fue ahora De Charlie O de Juan O de Pepe O de O de O de Cómo se llamaba Cómo se llamaba Ese pendejo Que Bueno pues otro No sé si fue de ellos O si yo No sé qué Pero bueno Mira Me descargué Soundway Surfers Bueno Bueno pues ya me voy a despedir Aquí porque luego Pasó una pendeja Y yo no quiero que pasen Unas pendejas Bueno Bueno pues saludos A todos los que han visto Este video Muchas gracias por ver Espero que les guste Y adiós a todos Muy bien Ya me voy Ya me voy Adiós Adiós Bye bye Nos vemos Esta es la parte 10 De Geometry Dash ¿Verdad? La parte 10 Bueno Adiós Ahí estoy yo Bueno pues ya me callo A la chinga Ya me voy Adiós Nos vemos ahorita Para un próximo video De guía de logros O de GTA Yo creo que va a ser El último video De GTA Va a ser muy memorable Pero yo no quiero subir La última parte de GTA Porque bueno Pues ya me voy No voy a subir No voy a hacer la última parte Va a ser como una Siguiente parte Pero no voy a hacer la última Pero bueno Yo aquí me despido Para unirse Adiós 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 Nos mando saludos A todos los que hayan visto el video Y adiós Para unirse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!